La pregunta es ¿Quién se oculta detrás de la identidad de Lombra Araña? Steve Rogers, Peter Parker, Bruno Díaz o Clark Kent ¿Alguna idea? Sí ¿Cuál? Peter Parker Qué chera me decís, Peter Parker Ahí está ¿Marcamos Peter Parker? Claro que sí ¿Respuesta final entonces? Sí ¿Peter Parker? Claro Por los primeros 10 segundos en la jaula para esta joven y hermosa pareja La respuesta de Ceci es Correcta, perfecto, todo, vení conmigo Ceci aquí Alentala a tu querido Lombra Dale José, fuerza Dale, rápido Me encanta Ese es el premio que yo siempre quería sacar Mira, que puedes sentarte Claro Hasta ahora no vi Hasta ahora no vi una silla más cómoda, te juro Para disfrutar de la playa de Summer Sí Cinco segundos le sobró Dani Pero él sacó un conjunto espectacular para ir de camping Puede ser ahí una noche tibia Sí, claro Al lado del Lavo Para eso lo ¿Viste? Sí Una noche tibia le dije Y claro, la música de Sam Mira que lindo que es espectacular Me encanta este premio, puedes probarte también esta mochila Sacó todo para él Ceci Sí Para los viajes Para mí, ¿verdad? Sí Bueno Espectacular, José venía acá conmigo Vamos a ordenar tus premios Si te parece Todo del moicano El sombrerito se quiere dejar Este fue un escape de 775 mil No, perdón 775 mil guaraníes Sí, 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 está 775 mil guaraníes Bueno, bien 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 Buen escape, ¿eh? Ok Tenemos que elegir Antes de ir a la segunda pregunta, lógicamente Sí ¿Por qué premio grande vamos a jugarnos el día de hoy? Y te quiero recordar las opciones que tenemos Porque tenemos la línea blanca de Whirlpool hermosa Todos los electrodomésticos que necesitas para tu casa Y para el lavadero de tu hogar Para lavar la ropa y todo lo demás, ¿eh? Tenemos también los carritos de Super 6 Por valor de 12 millones de guaraníes espectaculares Tenemos El viaje Al Caribe A la Riviera Maya en México Cortesía de Maral Turismo de Viajar Hard Rock Hotel ¿Qué más tenemos, quieren saber? Mirá estas motos, ¿eh? Que por ahí se rompen algún día Entonces cada uno se va por su camino en su lladea, ¿eh? Y lo más importante Que estas motos son eléctricas Por lo tanto, no consumen combustible Tenemos también El kit completo Me encanta decir kit Porque después ya digo kit Kit Kat Es el set de entretenimiento Con el sofá tipo Lazy Boy El parlante El equipo de sonido que suena un cañón Y por supuesto El TV de 50 pulgadas Y por supuesto El bebé de la casa Este Toyota 0 kilómetro Etios 2016 De Toyotoshi Mira lo que es Un bebé en verdad Bueno, muy bien ¿Qué opciones elegimos? ¿Qué tres opciones tenemos ahí en mente? Por el primer premio Es el de las motos ¿Van a ir por las motos de llavea? Por las motos, sí Ok El segundo El de Kit Kat Ok El set de entretenimiento Sí Y el viaje Y el viaje Al Jarroco Hotel Entonces Rivera Maya Ya han elegido Ya tienen un premio Por el cual se van a jugar Se trata de las motos Ella vea Y tiene que cumplir Este desafío Y se trata de El mareadito Tu novio Debe ingresar a la jaula Acercándote al centro de ella Donde va a encontrar justamente Una caja Que está atada A este resorte Y debe ir corriendo De espalda justamente Para ir corriendo A esa argollita Y así liberar Con el recorrido inverso El premio De el resorte Una vez que lo haga Sube hasta lo más alto De la plataforma Toma la llave Y ya puede liberar el premio Y haciéndose de esta manera Una vez Lógicamente Que salgan con vida de la jaula Ganadores De esta edición De escape perfecto Claro que sí Muy bien Es importante Hacer una parte del desafío Para retirar el premio A partir de este momento Segunda pregunta Segundo nivel 20 segundos en la jaula La pregunta Es ¿Cuánto es el resultado de 2.452 Por cero? Las opciones son 4.904 2.452 1.226 O cero 2.452 A ver 2.452 Por cero ¿Cuál es el resultado? 2.452 Marcamos 2.452 2.452 Por 20 segundos en la jaula Y la posibilidad De seguir con vida Quien escape perfecto Sin usar comodines Hasta aquí Y sin dudar Lo más importante de todo La respuesta Es Es 2.452 2.452 Me dijiste No ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Venía Un abrazo Me dijiste 2.452 Y te pregunté Dos o tres veces No No te puedo creer ¿Te confundí? Sí, me confundí Demasiado Todo número multiplicado Por cero Va a cero Sí, me confundí Ay, la presión Los nervios De estar aquí Te invito A que vayas junto A tu novio Y Lali Qué pena Estábamos tan bien Señores Son los nervios Son los nervios Está súper bien Chicos Gracias por venir Igualmente Yo sé Que la tele Te pone nerviosa Sí, claro Si juegan contra Pero Gracias Un aplauso Para ellos Gracias